Sí, desde el rectorado de Ecuador, bueno, conjunto con el programa y la Facultad de Ciencias de la Salud, lo que estamos haciendo es una estrategia preventiva de abordaje de una enfermedad muy sensible que está atocando a la población como es el dengue. Básicamente lo que hemos puesto es el compromiso de la universidad y los estudiantes, bueno, que después me lo va a explicar mucho mejor, en lo que es realizar una instancia de poder abordar, decir, bueno, cuáles son las causas de la enfermedad, cómo se puede erradicar y cómo podemos contribuir desde el hogar prácticamente a generar un dispositivo que favorezca la calidad de vida, que es lo que todos apuntamos en materia de salud. ¿Con qué se han encontrado en lo que va a la capacitación? Con interés, con mucha preocupación y con un compromiso de la gente de querer realmente ser participativo en lo que tiene que ver la solución de un problema, porque atraviesa la familia, atraviesa la comunidad donde cada uno pertenece, entonces realmente estamos muy contentos y satisfechos con la participación que ha habido y aparte lo que se genera a partir de este tipo de instancias. ¿Hay conciencia sobre prevención, por ejemplo? Lo que se tiene en claro es que hay que hacer algo y que se empieza por casa, y sobre eso es la responsabilidad que nosotros tenemos como institución es dar las herramientas necesarias para que esa idea y esas ganas se motoricen en acciones concretas que impacten en la comunidad. La beneficiaria son 1.800 mujeres del programa Ya Hace, que la hemos convocado en distintos grupos y en distintos horarios como para que tengan un taller, una capacitación acertada en cuanto a la prevención de la transmisión de esta enfermedad. Nosotros hemos planteado esta situación sumándonos a la directiva y sumándonos a la campaña provincial, como también campaña nacional con relación a esta enfermedad que aparentemente ha venido como para quedarse. Y bueno, nosotros como la beneficiaria, como ciudadanos comunes, que son todos acá de Paraná, son 1.800 mujeres que son de Paraná, trabajar en su domicilio en lo que tiene que ver con la prevención, todo lo que tenga que ver con que no es arresto de agua y demás, y bueno, acordar alguna estrategia de que ellas hacen como para ayudar un poco a hacer una prevención dentro de cada uno de los barrios donde se vive. Nuestros egresados están acompañando esa capacitación, se prepararon también con el Ministerio de Salud, con el área de epidemiología, para poder darla, son egresados de enfermería, y están muy entusiasmados con esta experiencia porque les permite también ayudar a mujeres que están interviniendo en el territorio cotidianamente, desde su realidad, a tratar de prevenir esta enfermedad y hacerlo con fundamento. O sea, saber por qué, cuál es el alcance, cuál es la problemática de salud que se genera en torno a esto, y bueno, también generar este recurso humano en la comunidad como preventores del día a día.